Naciones Unidas lanzó una campaña de lucha contra el SIDA que está haciendo sonar la alarma entre la juventud del bloque europeo oriental y la ex Unión Soviética. 7.000 jóvenes de todo el mundo se infectan cada día con el virus del HIV. Y según el Dr. Piot, director ejecutivo del programa conjunto de Naciones Unidas contra el SIDA, los jóvenes de estas dos regiones del mundo son los más afectados.